Muy buen lunes para todos, como están todos por ahí con estas vacaciones. ¿Qué tenemos? Recetas de vacaciones. Empezamos una semanita de recetas para las vacaciones. Hoy tenemos unas ricas y deliciosas galletitas integrales de naranja y manteca de maní. Una combinación deliciosa. Y las vamos a hacer con harina integral, con bajo contenido de grasa, con bajo contenido de azúcar, para que tengan una amplia variedad. Ya llegarán las más dulces. Hoy es una un poquito más sana. Antes de empezar con esta receta, les voy a dar un consejo. Les voy a hablar de pastas La Superior, que saben que son economía y calidad. La mejor opción a la hora del sabor, pastas congeladas La Superior. La única fábrica de pastas que comercializa los ravioles como los de toda la vida. Frescos y congelados, en cajitas de 200 unidades, cuatro gustos a elección. Solicite distribuidor para su comercio en los 19 departamentos del país, 2-313-5292. No se quede sin probar pastas La Superior. La mejor opción a la hora del sabor. Y con todo el sabor, nos vamos a esta receta muy rica, que es muy fácil de hacer. Son unas galletitas tipo cookies, bastante crunchy, las más americanas, pero no usamos manteca y no usamos tantas cantidades de azúcar. Vamos a empezar, en este caso, por el huevo. Un huevo solamente. Y vamos a agregar azúcar. ¿Azúcar qué puede ser? Azúcar blanca, tres cuartas tazas. Puede ser azúcar blanca, puede ser una mezcla de azúcar rubia y azúcar blanca. O solamente azúcar rubia. Siempre les digo, el aporte de azúcar rubia nos hace que el interior de la galletita quede más húmedo. Y si ponemos azúcar blanca, nos queda como más crocante el exterior. Por eso, a veces, lo de colocar una mezcla de ambas. Vamos a batir el huevo. Esto no es una galletita que necesite mucho crecimiento físico, digamos, por el batido. No necesitamos hacer crecer los huevos en el sentido de airearlos. Así que solamente con mezclarlos, ya vamos a estar por ahí. Le vamos a agregar manteca de maní. El leudante que va a tener no es por la acción física del batidor y el crecimiento, sino que va a ser un leudante químico porque vamos a agregar polvo a hornear. Rompemos un poquito la manteca de maní. ¿Saben qué? Siempre les digo, la manteca de maní es un producto que pueden encontrar en góndola, pero también lo pueden hacer y es mucho más económico si tienen una buena procesadora. Simplemente procesar maní. De eso se trata nada más. Ahí tenemos la mezcla líquida. Ya se integró más la manteca de maní. Vamos a agregar aceite. Aceite neutro, sí, un aceite de girasol, un aceite de maíz. Y le vamos a agregar nuestro sabor que en este caso, además de la manteca de maní, que aporta muchísimo sabor, es la ralladura de naranja. Están divinas las naranjas. Hay que aprovechar los cítricos, cocinar mucho con cítricos. Agregamos bastante ralladura de naranja. Que se sienta. ¿Vieron que yo siempre les digo que los aceites esenciales de los cítricos están todos en la cáscara? No podemos llegar a la parte blanca. Siempre va a ser superficial. Naranjitas bien lavadas y se tiene que sentir ese aroma. Bastante. En casa ponemos un poquito más. Unas buenas dos cucharadas con dos naranjas. Yo creo que vamos a andar bien. Buen sabor a naranja, que acá ya quedó todo el aroma. Y solamente nos queda terminar con los secos, porque como les dije, es una receta muy, muy fácil. Harina integral. Una taza y media de harina integral. Pueden utilizar harina integral leudante o harina integral simplemente. Y colocan, como en este caso, un agente leudante que va a ser polvo para hornear. Una cucharadita está bien. No necesito muchísimo crecimiento. Es una galletita. Un poquito de sal, si la pueden consumir, le queda muy bien a la manteca de maní. Todas las reparaciones dulces que llevan manteca de maní, le queda muy bien la sal. Pueden agregarla acá o bien pueden moler un poquito de sal, si tienen gruesa, o poner sal del Himalaya, que ya viene con molinillo, en la superficie antes de la cocción. Y también queda buenísimo. Término de integrar. Me va a quedar una mezcla bastante espesa. Pueden ajustar, igual siempre les digo, cuando tenemos, en este caso, que hay solo un huevo en la receta, a veces que cambia que el huevo tenga distinto gramaje. Entonces, si ven que les quedó demasiado, que no se integra, que quedaron partes secas, pueden agregar o un chorrito de jugo de limón o un poquito más de aceite. Pero en este caso nos quedó perfecta. Así que solo queda ir a la asadera, moldear las galletitas y hornear. Divina la preparación, ya está pronta. Vamos a la asadera, un par de cucharas para ayudarnos a formarlas. Y lo que vamos a hacer acá es tratar de sacar siempre más o menos la misma cantidad. Separación entre ellas, porque un poquito se van a aplastar, van a crecer. La formita la podemos acomodar después, tratar de hacerlas más circulares. Y si nos gustan más rústicas, las dejamos así. Y esto está listo. Se va a ir a un horno, más o menos de 180 grados, como siempre les digo, en pastelería. Siempre depende del horno que tenemos, de si tenemos ajustada la temperatura. Si esa gas es un poco más difícil, lo de 180, tengo que ir viendo las intensidades del horneado. Les va a llevar unos 20 minutos y no más de eso. Receta fácil, ideal para cocinar en familia, ideal para estas vacaciones. Yo mientras sigo haciendo estas galletitas, formándolas, los dejo con mis compañeros que les van a leer la receta. Hasta la próxima. Chau, chau. Recetas integrales de naranja y manteca de maní, receta fácil y muy rica. Una taza y media de harina integral, tres cucharadas de ralladura de naranja, media cucharadita de sal, media taza de manteca de maní, una cuarta taza de aceite, una cucharadita de polvo de hornear, un huevo y tres cuartas tazas de azúcar. Atentos que en la pasada de la receta, que esto lo veníamos conversando con Eli, mientras Leticia cocinaba, ya había hecho manteca de maní acá. Es simplemente procesar el maní y ya tenés tu mantequilla de maní.